Habría salido para acá cualquier cosa ¿Qué ves en el fondo? ¿Algo Luis? No Ya estamos, hemos subido alto Pero por eso es tan peligroso toda esta zona ¿Todo filoso? Si, mira Ahí abajo ¿No sale por el otro lado? No, acá no, pero hay que ver, acá si hay un buen alero Ahí vemos el tiro Habría que ver arriba si no hay un hueco Que puede ser A esto le llaman la mina arriba Y pero... No, digo de arriba desde el día que estoy abierto Mira lo que es esto Si, si, si No se ve No, no está todo podrido Allá hay una, yo acabo de eso Las pizuras pueden estar arriba Que se haya quedado desde arriba ¿Y no hay paso por la derecha? Por el centro no hay paso Ah no, no creí que se podía pasar por la derecha No, no Sí Quieren que lo firmen Quieren que le pase alguna Estoy filmando, te estoy filmando hace 5 minutos Listo Vean como trabaja Yo estoy de zapa El loro O la rana O sea que nosotros cuando entramos a las cuevas Ahora si, cuando es vertical No hay problema, pero cuando entras en caída Entramos con los pies adelante Porque si vos te encontras que no podes dar vuelta Si te mandaste de cabeza No salí más Es un tapón Claro, te quedaste ahí Entonces entras con los pies adelante Y ahí si te acudas Es una de las... Realmente muchos se lanzan Y después tienen que retirarlo con... Si no hay alguien que lo bate de los pies y lo tire No, no salí más Bueno, arriba hay algo Vamos a seguir investigando Por aquí al costado Y el cuerpo cuando empieza a presionar se empieza a hinchar Claro Y ya no lo sacas Es un tapón Claro Es un corcho Es un corcho humano Es una película de 127 horas Si Pasó al pibe que quedó trabado con el brazo Claro, con la piedra ¿No lo has visto? Bárbaro Bien Ya cerramos otra Me la acostaron Lo hiciste a él ¿No lo hiciste a él? Claro Bueno Bueno Algo que sigue Esperemos que lo encontremos hermano Porque ya Salvo Que se haya Caído en algún cualquier otro lado Pero acá Todo lo que es la zona En el kilómetro De la corpida De la corpida De la corpida De la corpida Vamos a ir Sigamos entonces Vamos 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 Vamos